Música Vieja ciudad de hierro, de cemento y de gente sin descaso Si algún día tu historia tiene algún revanso, dejarías de ser ciudad Con tu cuerpo maltrecho, por los años y culturas que han pasado Por la gente que sin veras ha albergado, el otoño para que llegó forzado Y a que, te han parado el tiempo, te han quitado la promesa de ser viento Te han quebrado las entrañas y el silencio, ha volado como una ave sin aliento Se ha marchado lejos, tu limpieza clara y ante un par de espejos Han morado colores que son añejos, y ahora ya no brillan más Y ahora ya no brillan más Capital de mil formas, de bellezas que se pierdan entre el pueblo De tus carros, de tus fábricas y gentes, que se asignan y tu muerte no la sienten Que harás con la violencia, de tus tardes y tus noches en tus calles De tus parques y edificios coloniales, convertidos en veloces ejes viales Y a que, te han parado el tiempo, te han quitado la promesa de ser viento Tan quebrado las entrañas y el silencio, ha volado como una ave sin aliento Se ha marchado lejos, tu sonrisa clara y en tus sesos lejos Han morado colores que son añejos, y ahora ya no brillan más Y ahora no, no brillan más Vieja ciudad de hierro, de cemento y de gente sin descanso Si algún día tu historia tiene un remanso Dejarías de ser ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!